Más información www.mesmerism.info ¡Mira! 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 Verga, güey, me explico, güey. ¿Dónde fue el chero? Ahí, güey, me explico. Hola, verga. ¿Dónde está el ruido? No, no, no. Verga, dono. ¿Es el suerido? Sí, güey. ¡Ahí está, güey, güey! ¡Viste, güey! ¿Viste dónde está la camioneta? Ahí está, güey. Verga, ahí se va, ahí se va. ¿Dónde está por acá? No, no está, güey. La gente que estaba allá no está. Sí, ya está.